Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas, nuestros 8 cursos de trading. Curso de trading de criptos, cómo armarse estrategias de trading, cómo trabajar estrategias de cambio de tendencia, cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia, cómo elaborar un diario de trading, estrategias con Fibonacci y Media de Hull, trading con Heiken Ashi e Ichimoku y estrategias de trading intradía. Sí, sí, estos son los 8 cursos. Pues bien, todos nuestros cursos acceso total durante un año por solamente 199 euros. Todos nuestros cursos acceso a los mismos durante un año por 199 euros y además te damos una hora de coaching gratuitos. Validez, verano de 2023. Si estás interesado nos escribes a este correo, toda la información la tienes en la descripción del vídeo con tus datos de contacto para poder contactarte, nombre e email y nada, esta promoción verano de 2023. Un año, todos nuestros cursos, una hora de coaching, 199 euros. Bastante, bastante barato. Un abrazo y hasta siempre. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Aquí tenemos Evergrande, quiebra y la economía de China en crisis. Excusa, causa, consecuencia del movimiento de precios de Bitcoin. ¿Qué cojones tiene que ver Evergrande con Bitcoin? Si es que tiene algo que ver. Dice, el hecho de que este grupo más valioso del mundo, el grupo inmobiliario, se crea en bancarrota, no es ni bueno ni bueno ni bueno ni regular. Dice, los problemas económicos de China aumentan, su banco central protege al yuan y Bitcoin es sensible a las crisis macroeconómicas. A ver, si partimos de la base en la cual hay una crisis macroeconómica que afecta a todo tipo de activos cotizados y que se utiliza el dólar como moneda refugio, pues podemos decir que una crisis puede hacer que bajen los precios de los activos, entre ellos Bitcoin. Entonces sí, entonces sí. Aquí tenemos que el grupo inmobiliario chino más grande se declaró en bancarrota bajo el acuerdo, bajo el capítulo 15 de la ley de quiebras y los mercados pues cayeron, ¿vale? Cayeron en el mercado de acciones y también cayó el mercado de Bitcoin, ¿vale? El precio de Bitcoin cayó, se desplomó, tampoco. Es decir, tocó el nivel 25.000 aproximadamente una vez que se difundió la noticia reaccionando a las posibles crisis económicas como lo ha hecho antes. Se reacciona a las noticias como el resto de activos. Es bastante lógico. Hasta ahora solo se declaró en quiebra en Estados Unidos, se ve grande y su colapso plantea preguntas sobre la influencia de este hecho en otros mercados y su efecto en la economía global. A ver si Estados Unidos se constipa, el resto tiene gripe. Eso ya lo sabemos, ¿vale? Evergrande se fundó en el año 96, hace 27 años y, bueno, es una de las empresas estructuras y promotoras más grandes del mundo, si no la que más. En China, pues, aquí construyes, yo que sé, un bloque de viviendas de 20 pisos, de 20 pisos y allí construyes 20 bloques de vivienda de 20 pisos. O sea, puede aplicar por 20 o por 40 lo que es aquí en España, por ejemplo, sin ningún problema. Estuvo esta empresa a la vanguardia del auge inmobiliario en China. Representa una quinta parte de la economía de este país, ¿vale? El tema inmobiliario, como casi todos los lados, no nos engañemos. Incluso fue la empresa más variosa del mundo entre 2018 y 2021, evidentemente antes de que saliera Aramco. Proyectos inmobiliarios en 300 ciudades y 125.000 empleados. Tiene diversos negocios, parques temáticos, bienes de consumo, vehículos eléctricos, equipos. Pero detrás de la fachada se oculta la dependencia de la deuda. Lógicamente pides préstamos, te lo dan, te empalancas y haces más cosas. Lo que tú intentas es el retorno de tus activos sea lo más alto posible. El retorno sobre el inmovilizado. Entonces, claro, para eso hay que tirar de deuda. Si suben los tipos de interés, mal rollito también. Vale, Evergrande basó su estrategia en comprar terrenos y construir proyectos a través de créditos. Pues perfecto, si te dejan la pasta, mejor. Esto lo haríamos todos, no nos engañemos. Lo que no contaba la empresa era que el gobierno chino comenzara a luchar contra la bruja inmobiliaria a través de normas crediticias y otras medidas regulatorias. Que es decir, subida de tipos de interés, control de los préstamos, como está pasando aquí. No contaban, ni en China, ni en España, ni en ningún lado. Tal vez que luego haya cash, aparte de los bancos, interesado en promocionar. Entonces, a partir del 2021, básicamente cuando empezaron a subir los tipos, finales del 2021 o del 2022, se puso en el centro de la economía financiera, de la crisis económica. Evergrande y la economía china que se debilita. Hombre, pues lógico. Dice, esta compañía, desde hace dos años, es un gran productor de deuda, acumula 300.000 millones de dólares en compromisos de deuda. Pues es bastante. La construcción de proyectos se ha paralizado, de muchos. Las ventas son decepcionantes y la confianza de los inversionistas es dramática. Que decir, que si se para la economía, pues una de las cosas que se hace es dejar de comprar. Ambigo, te quedas con los activos, te quedas con los terrenos, con las casas en vez de construir, con los créditos, etc. Mal rollito. Eso ya lo hemos visto en España. El año 2007, 8, 9, 10. La quibra no solo es un problema para China, ya que muchos bancos y empresas internacionales que invirtieron en Evergrande pueden sufrir consecuencias. Entonces, cuando tú debes 1.000, tú tienes el problema. Cuando debes 300.000 millones, los bancos a los que les debes tienen el problema ellos. Todo está claro. Bueno, en incumplimiento podría desencadenar una reacción en cadena en los mercados. Una nueva crisis financiera similar a la de Lehman Brothers. No creo que tanto, pero sí bastante interesante. Se han observado los primeros efectos. Desplome de las tecnológicas en China. Bueno, normal. Mientras el Banco Central busca, está reforzando medidas para evitar fluctuaciones bruscas entre el dual y el dólar. El dual se debilitará, pero de forma progresiva. Eso es lo que tiene tener una economía que es una dictadura. El sector inmobiliario de China, el 30% del PIB. Parece bastante, ¿vale? Bastante, pero es normal. Y es un pilar clave de la economía. El colapso no solo ha sido una crisis corporativa, sino... No es una crisis, sino que es un terremoto financiero que sacude a toda la economía del país. Para qué nos dice la deuda acumulada. Porcentaje de la deuda, pues o menos bastante. La deuda del gobierno, la deuda de cooperación no financiera, la deuda del retail. Y el porcentaje de deuda respecto al PIB. Pues o menos bastante. Muy comunista el país no es. La quiebra del... ¿Qué implica esto sobre el mercado Bitcoin? Es que, bueno... La quiebra de esta compañía, las dificultades que enfrenta la economía, puede tener un impacto sobre el Bitcoin y las criptomonedas, hombre. Sí, en la medida que hemos dicho que, al final, se provoca una crisis. En la crisis, el dólar siempre actúa de moneda de refugio. El resto se venden activos. Pero es todo cierto punto. Yo dudo muy mucho, muy muchísimo, 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 que bajemos mucho más allá de los 25.000. 22.000. Es que, vamos, lo dudo, pero extremadamente. O sea, puede que un día puntual de una caída del mercado, por no sé qué, pues vale, pues digamos que ese deslizamiento de precios, el cierre de posiciones largas, por salto de stops, o sea, a lo mejor te caigas a los 20.000, con mucho. Pero luego, al cabo de horas, estás otra vez en niveles mucho más altos y mucha gente contenta, mucha gente jodida. ¿Y el mercado de criptomonedas se ha visto impactado en las crisis macroeconómicas? Pues sí. Pero esto sucede en el corto plazo. A la larga, es un poco distinto. Esto es lo que decimos nosotros. O sea, en el corto puede impactar, como el resto de noticias, en el largo estamos mucho más protegidos que el resto de activos. Por la, digamos, el control monetario que tiene Bitcoin, y el control monetario que tiene Ethereum, por ejemplo. Dice, es a principios de año, cuando la mayor crisis bancaria, después del colapso, después del colapso de Lehman Brothers, de Lehman Brothers, de Saturn Rally al Cista. O sea, cuando subimos, después, desde todo este año. ¿Vale? Y esto después del precio de Bitcoin cayera con el colapso de FTX. O sea, todo este, digamos, todo el recorrido de subida de 2023, desde el inicio hasta, prácticamente, junio, ha multiplicado el precio por dos. O sea, cayó con el colapso, y al cabo de unos pocos meses se recuperó. Pues ya está. Tampoco ha pasado una gran cosa. El precio de Bitcoin ha caído junto al resto de acciones mundiales, durante la guerra, después, durante el despliegue de la guerra, y después se recuperó. ¿Vale? O sea, ha habido ventas repentinas y severas de Bitcoin, provocando pánico, ventas masivas que afectan a la confianza de los usuarios, pero en el largo plazo, en pocos meses, o en pocas semanas, se recupera el precio, que es lo que nosotros decimos. Para nosotros lo estamos viendo como excusas y, en realidad, como oportunidad de compra de largo plazo. Lo que sucede en la actualidad está bajo el análisis de la comunidad de Bitcoin, pues muchos miembros no entienden por qué se producen esas liquidaciones masivas del Bitcoin en los momentos en los que se puede ver un colapso de la economía. Claro, porque no sabes cómo funcionan los mercados financieros. La carga de deuda deber grande es el 2% del Producto Interior Bruto de China, el 300.000 millones, lo que convierte en las empresas más endeudadas del mundo. El sistema fiat basado en deudas está desmoronando. El activo al portador más escaso del planeta es Bitcoin. ¿Por qué lo vende? No lo entiende, porque él no entiende, mucha gente no entiende que, al final, en el corto, en el largo plazo, es un activo reflujo y en el corto plazo es sensible al resto porque hay caídas y hay, digamos, movimientos de precios. Tanto hacia arriba como hacia abajo. Otros mismos creen que en los momentos en los que el Bitcoin baja es la mejor oportunidad para aumentar tenencia. Están aprovechando, dicen que están aprovechando antes de que se acabe o esté fuera de alcance. Pues sí, yo estoy de acuerdo con ellos. Bitcoin es el mayor vehículo de ahorro de largo plazo. Pero tampoco. Yo creo que Ethereum va a ser mejor, pero Bitcoin está muy bien. Bitcoin, verdadero depósito de valor. Y, como lo señalan otros actores de la comunidad, la quiebra de Bergande evidencia las fallas del sistema fiat basado en deuda. Totalmente. Se trata de la gestión del dinero que hacen organizaciones y gobiernos. Como sucedió durante la pandemia, los estados suelen reaccionar a las crisis con mayor impresión de dinero. Por eso es lo que va a pasar ahora. Desatando así consecuencias antrásticas que sufren para los ciudadanos que sufren subida de precios y mayor coste de vida. Totalmente. Un activo escaso como Bitcoin, las personas pueden protegerse el futuro del trabajo. Es decir, tienes un depósito de valor. Con más dinero fiat inundando el mercado, aumentará la necesidad de poseer activos como Bitcoin o Ethereum como seguro contra la inevitable degradación del dinero que está bajo el control de los estados todos. Al final, tienes Bitcoin o Ethereum que tiene una emisión controlada, incluso va decreciendo comparado con la emisión desaforada de yuanes, de dólares, de libras, de euros, etc. Cuando dijo que estamos disminuyendo a las activas de inversión, esto es porque tras 40 años de rendimiento generalmente positivos en bonos del tesoro y bonos comparativos, las valoraciones se desploman. Los bonos ya no son una cobertura contra las recesiones. Las grandes empresas e instituciones están revisando sus estrategias de inversión a largo plazo. Cada vez es más improbable que el sector inmobiliario siga siendo una cobertura adecuada contra la inflación. Bueno, el sector inmobiliario es una cobertura adecuada contra la inflación en la medida que haya una emisión monetaria desaforada y en la medida que uno, si quiere comprarse un piso en la calle Serrano, pues hay los pisos que hay. Entonces, eso te va a proteger de la inflación. La cosa es que tiene unos costes espectaculares. Los inversionistas subirán hacia activos líquidos con bajo riesgo de contrapartida y la mejor opción es Bitcoin que es un verdadero depósito de valor. Pues, pues seguramente todo esto hay que ir para nosotros ¿qué significa? Significa que este tipo de problemas van a generar volatilidad en el corto plazo, caídas fuertes, saltos de stops y oportunidades de compra de Bitcoins a precios más bajos de lo normal. Con lo cual, si hemos estado moviéndonos en un entorno de 29.000 o 30.000, pues ahora hemos tenido oportunidad de comprarlo fácilmente 25.000, 25.500. Perfecto. Con una dollar cost average intentando posicionar las compras a precios como 10-15% por debajo de precios de mercado, este tipo de shock de caídas de crisis, pues nos van a hacer que podamos comprar a precios muy buenos. Y el corto plazo funciona así, con la volatilidad. que es un refugio contra un refugio y una buena oportunidad de comprar en el largo plazo. No hace falta entender el por qué cae, el por qué se venden Bitcoins igual que se venden telefónicas o Apples, pero lo importante que tienes que hacer es, estos shocks te van a dar la oportunidad de comprar a un precio mucho más bajo de lo normal. Pues fácilmente un 12% respecto al precio de mercado de ese momento. Aprovechalo. Si tu visión es de largo plazo, si tu visión es de corto, aprovecha el trading, pero si tu visión es de largo, si el mercado estaba en 30, pues tenías que haber puesto la orden en 25, 25, 500 y ahí estaría fantástico. Con lo cual, es una excusa, pero también es una buena oportunidad para comprar a muy buen precio y esperemos que haya muchos shocks de estos antes de que se disparen. Un abrazo y hasta siempre.